Música El único grácio ayer se me perdió Bastando lo deje y desapareció Cualquier información, cualquier la voy a pagar Las flores que dejó, no me han querido hablar El único grácio ayer se me perdió No sé si es en el vuelo, no sé si es este adiós Y yo no tengo más mi cordial azul Si alguien sabe de él, le ruego información Cien mil o un millón, yo pagaré El único grácio ayer se me perdió Se me puede El único grácio ayer se me perdió Un poco por amor y un poco por verdad Con su pueblo de aquí pescaba una canción El único grácio ayer se me perdió El único grácio ayer se me perdió Y yo no tengo más mi unicornio azul El único grácio ayer se me perdió El único grácio ayer se me perdió El único grácio ayer se me perdió Él se me perdió Cuando se me perdió Él se me perdió Él se me perdió Claro, fuente de tu kormac Oll府 ¡Gracias! ¡Gracias!